¡Suscríbete al canal! Buen día, Javier. Buen día al equipo y a la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, empezamos la semana. Queríamos charlar contigo a propósito de todas las revelaciones que se vienen dando en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, porque a propósito de todas estas revelaciones que se están conociendo por el espionaje, cómo se espiaba tanto al Instituto Patria como, en general, a amigos del niño del anterior gobierno, se están conociendo algunas revelaciones realmente más que interesantes, ¿no es cierto? ¿Qué aporte nos podéis hacer en ese sentido, Blanca? Mira, por un lado creo que los avances que se vienen realizando en todos los procesos, los juicios que se están llevando adelante en el ámbito de la justicia, y además lo que la propia Comisión que yo integro viene realizando como una acción que cumple efectivamente y concretamente con lo que establece la Ley de Inteligencia Nacional que crea esta, justamente dispone que esta Comisión realice un monitoreo permanente de sus actividades, y la tarea que realizamos en realidad viene aportando a una, yo diría, como una gran investigación macro-causa, si bien nuestra tarea no es específicamente idéntica a la de la justicia, en realidad lo que va dejando en claro es que ha habido en el gobierno de Mauricio Macri una decisión y una concreción de generar una estructura paraestatal, pero dentro del Estado con un ejercicio de la acción de guionaje, de acciones coercitivas, de generación de causas en la justicia o de pruebas para generar causas en la justicia, pero bueno, que recorren decisiones que cubren lo político, lo económico, lo institucional, y de una gravedad tremenda. Así que, bueno, esta última semana, que fueron citados por la Comisión, el director del área jurídica de la AFI, y además un ex empleado del juzgado de Bonadio, que también ha sido agente en la AFI, y que la verdad aportan información, por supuesto en su defensa, pero también van reafirmando una línea de investigación que da cuenta de ese accionar ilegal al que yo me refería. Sí, es evidente que las declaraciones de los propios agentes de inteligencia dejan muy en claro, no solo el modus operandi, sino la responsabilidad que tenían frente a la toma de decisiones, tanto Gustavo Arribas como Silvia Magdalani, y por eso han sido procesados por la justicia. Ahora, ¿se puede pensar en que tanto Arribas como Magdalani no actuaban sueldos en ese sentido, no? Sino que tenían de alguna manera vínculos y órdenes, y esto está demostrado por la labor tanto de Martirengo como de Dario Nieto, directas desde Casa Rosada, ¿no, Blanca? Totalmente. Yo creo que, bueno, la decisión del juez Juan Pablo Auge de procesarlo, en realidad es por la causa que está instruida por los fiscales en Cardona y ella vive, la verdad que es absolutamente importante, y yo creo que es certera en este proceso, porque, tal cual usted decía, realmente Arribas que era el jefe, ¿no?, el responsable número uno de la AFI, y Magdalani como que estaba a cargo de todas las tareas operativas, no, en toda la información que se viene recabando, nada hace pensar que tenían autonomía en sus decisiones. Por un lado, por la propia estructura del Estado, la AFI reporta directamente a quien es el número uno del gobierno nacional, y por otro lado, porque evidentemente las acciones que se desarrollaron, con acciones legales que se desarrollaron en la AFI durante el gobierno de Macri, tienen una absoluta coherencia en cuanto a su labor, con tareas y acciones que dieron lugar a procesos al propio Macri, incluso antes de ejercer la presidencia de la Nación, que se remontan a cuando era jefe de gobierno, más atrás. O sea, todos los pasos que se vienen, de algún modo, esclareciendo, dados por la Agencia Federal de Inteligencia, en realidad dan una muestra concreta y clara, no sólo de la responsabilidad de Macri, sino además de un coherente accionar con objetivos a los que yo me refería, o sea, son objetivos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el control, ilegal, absolutamente ilegal, ilegal y antidemocrático, que tiene que ver con lo económico, porque es además la preservación de un accionar en cuanto a sus propios negocios, y que tiene que ver además con un objetivo que evidentemente era permanecer en el gobierno para seguir realizando esos negocios. Ahora, lo interesante de estos últimos días es que van surgiendo, de algún modo, vínculos que asocian otro tipo de investigaciones que se van desarrollando paralelamente, Por ejemplo, en la semana pasada, el responsable de nuestra comisión, que es el diputado Leopoldo Moro, requirió informe al Ministerio Público Fiscal para que dé cuenta de todas las acciones que demuestren la vinculación que el Ministerio Público Fiscal desarrolló desde el año 2016 en adelante con la Agencia Federal de Inteligencia. Y la verdad que esto, digamos, cuando uno ve este pedido, cuando desde la comisión se decide este pedido, este pedido, en realidad tiene que ver con la creación de una empresaria de análisis integral del terrorismo que se hizo desde el Ministerio Público Fiscal asociada la labor del Ministerio Público a tareas que tenían que ver con la Agencia Federal de Inteligencia. Creo que esa trama de relaciones entre el poder que tiene una específica meta función como es el Ministerio Público Fiscal y la Agencia Federal de Inteligencia también demuestran como un riesgo dentro del gobierno que llevó adelante Mauricio Matri y que tenía que ver con el empionaje, la persecución, la coacción como un ejercicio y una dinámica propia de su ser gobierno, de su hacer gestión, ¿no? Y creo que eso es gravísimo y además, por supuesto, ilegal. Por supuesto, totalmente. Blanque, vamos a ver cómo se referencia eso en el Poder Judicial y cómo se vinculan también con los testimonios que ustedes han tomado en la comisión. Felipe Ficina, ¿alguna pregunta para la Diputada Nacional Blanca Osuna? Sí, ¿qué tal, Diputada? ¿Le puedo preguntar un poquito por Entre Ríos, por los incendios que estuvimos viendo en estos últimos meses? ¿Qué es lo que usted piensa y cómo se está desarrollando? Porque siguen, lamentablemente. La verdad que es una gravedad absoluta. Sí, lo que hemos solicitado es que efectivamente el Ministerio de Ambiente de la Nación, que está a cargo del mismo, el ministro Juan Cabandié, ha convocado a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos de modo de llegar a acuerdos para la instalación de una propuesta que realmente provoque, digamos, un ejercicio de prevención, de control permanente sobre el humedal. La dimensión que tiene su humedal y el impacto en la vida no solamente de los entrerrianos, sino que operan como un gran pulmón natural para toda una región, requiere que efectivamente el Estado lo preserve y lo cuide. Esta tarea que se impulsa desde el Ministerio de Ambiente va en esa dirección. Pero la provincia de Entre Ríos en realidad se está llevando a cabo en la fe de los juzgados federales, tanto en la Fiscalía de Victoria y en la de Paraná diversas causas por denuncias que se han hecho con respecto a las quemas y a los incendios. Lo que sí va dejando en claro estas denuncias es realmente que, por un lado, hay una práctica, yo diría tradicional, de realizar esas quemas. Hay una legislación en Entre Ríos que además dispone autorizaciones para las quemas y hay una investigación que creo que debe concluir y echar luz sobre responsabilidades concretas de personas que hacen uso de esas prácticas con estas consecuencias tan gravosas y de tanto impacto, digo, y con consecuencias absolutamente negativas para la naturaleza y el ambiente. Así que, la verdad que lo que estamos planteando es, por un lado, y en el ámbito del propio Congreso que en la Comisión de Ambiente se pueda avanzar con legislación que a mediano y largo plazo preserve el ambiente. Hay ya una primera reunión realizada donde se comenzaron a analizar propuestas, hay una ley de humedales que comienza a tomar cuerpo, pero bueno, eso no va a ser en inmediato. Yo creo que en inmediato la tarea conjunta de ambas provincias con la Nación es fundamental y la prohibición de autorizaciones para la quema también, ¿no? Eso lo dispuso la justicia hacia el gobierno de Entre Ríos y eso trató el gobernador dando una norma, un decreto de emergencia y esto fue reciente, la semana pasada. Mirá, Consuela, muchas gracias por estos minutos que nos ha brindado, ¿eh? Gracias a ustedes, buenos días.